Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de lo que es el trastorno explosivo intermitente. Así es el nombre. Trastorno explosivo intermitente. Bueno, se refiere a episodios repentinos y repetidos de conductas impulsivas, agresivas, violentas. O arrebatos verbales, agresivos también, en lo que se reaccionan con demasiada exageración para la situación que a veces no amerita. Hay violencia vial, ¿no? Hay violencia vial, ¿no? Cuando anda uno en el carro. Hay maltrato intrafamiliar. A veces se lanzan o se rompen objetos. Otros perreches también temperamentales. Pues son los signos, la manera de identificar un trastorno explosivo intermitente. Un enojo, una ira, una furia. Todo junto. Es lo que, pues, a veces padecemos, ¿no? Este tipo de arrebatos intermitentes y explosivos, bueno, provocan una gran angustia. Tienen un impacto negativo. En nuestras relaciones de trabajo, relaciones escolares, sociales, familiares, bueno. Incluso puede tener consecuencias legales. O puede tener consecuencias financieras. Hay que atenderlo mejor. Este tipo de trastorno, trastorno explosivo intermitente, puede volverse un trastorno crónico. O sea, puede continuar o ya lleva también, a veces, años. No se ha resuelto. No lo hemos atendido. No hemos desactivado este tipo de respuesta incorrecta. Aunque dicen que los arrebatos tienden a disminuir. Con la edad no siempre es así. Y no se distingue realmente eso, ¿eh? La persona puede pasar deseños de su vida en esta circunstancia de que con cualquier cosa, pues, explota, ¿no? Se llama trastorno explosivo intermitente porque se repite, se repite. Podemos identificarlo a través de observar algunas señales. Las erupciones explosivas ocurren, de repente, con poca o ninguna advertencia. Bueno, no duran tanto, ¿eh? Pero el daño que hacen es atroz, como el de un huracán. Suele durar menos de 30 minutos. Estos episodios, bueno, pueden ocurrir con frecuencia o estar, a veces, la persona está tranquila por semanas o meses de no agresión. Pero, de pronto, aparece, ¿no? Aparece con agresión física, a veces, agresión física. Se producen arrebatos verbales, a veces no tan graves, pero también impactan, afectan, lastiman. La mayor parte del tiempo está así irritable, impulsivo, agresivo, de forma crónica, lo que nos preocupa. Sí, porque este tipo de episodios pueden ser decididos o acompañados por situaciones tales como ira, irritabilidad. Claro, sí aumenta la energía, pero es energía destructora. Pensamientos muy acelerados. Mucha suposición. La persona supone que lo están agrediendo, lo están lastimando, le están fallando. Bueno, su mente no tiene sentido, no tiene lógica. Porque está en este tipo de molestia, enojo, ira, furia, todo eso junto. Tiene hormigueo, temblores, palpitaciones. Hemos visto cómo tiene una persona cuando está presa de la ira, del enojo. Siente una opresión en el pecho, puede ser peligroso, claro. Ese tipo de arrebatos verbales, tipo de arrebatos conductuales, están sobredimensionados, claro. La persona no está pensando, o nosotros, no estamos pensando en las consecuencias. La persona entonces exhibe rabietas, puede ser de cualquier edad, a veces pensamos que ya como adultos esto no sucede, pero también vemos que continúa, ¿no? A veces, desde la adolescencia, todavía cuando la persona es adulta hace rabietas. Arrebatos, diatribas, se juzga, injuria, molesta, ¿no? Tiene discusiones muy acaloradas, con mucha molestia también, con mucho enojo. Grita, sí, le sube mucho el volumen a su voz. Incluso puede llegar a las bofetadas, a las sacudidas, a los empujones. Es tanta su ira, ¿no? Que quiere, pues, desbaratar, desaparecer. Al contrario, al que está, se opone a su opinión, a su sentencia, a lo que esté diciendo. Peleas físicas a veces, porque el otro no se deja. Puede haber daños materiales, porque, pues, desde luego, pues, destruye cosas, ¿no? Se les quita con las cosas. Pues, amenaza. Puede agredir a una persona, puede incluso agredir a los animales, que nada tienen que ver. Y después del episodio, pues, sí, sienten una sensación de alivio, cansancio. Pero más tarde puede la persona experimentar sentimientos de remordimiento, de arrepentimiento, de vergüenza que le duran tiempo. Sí, es otra cosa, ¿no? Tenemos que entender bien esta situación, porque hay que resolverla. Por supuesto, hay que resolverla. Y pronto, ¿no? Porque puede tener consecuencias realmente serias, ¿no? Hay que controlar el enojo desde el inicio, ¿no? Todos sabemos lo que es el enojo, todos lo hemos sentido. Puede ser algo fugaz, pero ya vimos, ¿no? También puede ser una furia total. Sí, el enojo es una emoción humana totalmente normal. Incluso se puede decir que es saludable. Pero no, cuando perdemos el control, ahí está lo malo. Porque cuando perdemos el control de esta emoción, se vuelve destructiva. Puede ocasionar muchos problemas, ¿no? En el trabajo, en las relaciones personales. Bueno, en la misma calidad de vida, porque la persona se enferma. Sí, vive enferma. Porque le afecta bastante el berrinche, el enojo, la molestia, la furia, todo eso. Le impacta también en su salud. Bueno, puede ser que la persona se sienta como si estuviera a merced de una emoción impredecible y poderosa. Le cae de sorpresa porque no se ha atendido. Sí, es un estado emocional, el enojo, que va a variar en intensidad. Puede ser una irritación leve. Ya vimos, ¿no? Una furia o ira intensa que puede durar decenios, o sea, muchos años. Bueno, habrá que ver qué cambios físicos experimenta la persona para que esté atento, ¿no? Aumenta su frecuencia cardíaca, lo cual es peligroso. Se puede infartar. Se le eleva su presión arterial. También lo mismo sucede, ¿no? Con las hormonas de energía, la adrenalina, la noradrenalina, toda una intoxicación. Porque ese tipo de ayudas hormonales, pues sí, se van acumulando. Si es ocasionar una reacción ante algo que hay que atender, contener, alguna amenaza, pues se reabsorbe, ¿no? Pero cuando es una situación de enojo, por ejemplo, por pensamientos de lo que sucedió en el pasado y la persona continuamente atrae al presente esos pensamientos en su delirio, en su frenesí, pues se está enojando continuamente. Por lo tanto, este tipo de sustancias lo empiezan a intoxicar. Hay que depurar. Es lo que tenemos que hacer con las plantas, ver qué tipo de plantas podemos utilizar. Porque si no, se daña el hígado. Se daña la vesícula biliar, el hodobiliar. Por lo tanto, la amenaza de que pueda haber piedras, mal funcionamiento de pato biliar. O sea, se está dañando la persona. Porque no ha logrado contener ese tipo de molestia. No ha aprendido, quizá, ¿verdad? Pero podemos nosotros ver la manera de encaminar. A veces la persona tiene recuerdos, ¿no?, traumáticos, enfurecedores. Entonces despierta con sentimientos de enojo. Y bueno, no ha canalizado. La forma natural y científica de expresar el enojo, pues es para la persona, de momento, mientras no lo atienda, responder de manera muy agresiva. Claro, el enojo es una respuesta natural que se adapta a las amenazas del entorno. Bueno, el problema es de que no está sucediendo eso. Sí, instintivamente nos permite luchar y defendernos. Cuando nos sentimos atacados, ¿no? El enojo, el coraje, ¿no?, da fuerzas adicionales. Facultades que se elevan, ¿no?, para la defensa. Pero bueno, no está pasando eso. No podemos atacar físicamente a cada persona o a cada objeto que nos irrita o nos molesta. Hay leyes, hay normas sociales, hay un sentido común, ¿no?, de convivencia en sociedad que nos ponen los límites. Límites de cuán lejos podemos permitir que nos lleve nuestro enojo. Y la verdad, la distancia es corta. Por eso las personas utilizan varios procesos conscientes o inconscientes para lidiar con esos sentimientos de enojo. Claro, las reacciones principales, ¿no? Expresar, reprimir, calmarse, ¿ok? Son los pasos, expresar, reprimir también, calmarse, ¿no? Ya vimos que explota uno 30 minutos, pues hay que dejar que pasen, ¿no? Aguantar un rato. Porque ser firme no significa ser prepotente ni exigente. Significa que hay que respetarse a sí mismo y hay que respetar a los demás. Entonces hay que abordar esta reacción para redirigir, ¿verdad? Lo reprimimos, pero después lo convertimos en algo positivo, claro, o lo redirigimos. Esto sucede cuando contenemos el enojo. Se deja de pensar en ello. Hay que concentrarse en algo positivo. El objetivo es inhibir o reprimir el enojo. Nada más que a veces, pues eso nos afecta si es que no tenemos un tratamiento que absorba el enojo, que se lo lleve, que evite el daño. En el boleto se cuentan con recursos incluso para que la persona se relaje, se equilibre. No sufre esos espasmos, no esos dolores que lo contracturan. Lo tensan. Sí, porque le está afectando. El estado de enojo. Lo explosivo que se ha vuelto. Si hay en este tipo de conducta, ¿no?, de contención, pues no se permite exteriorizar el enojo. Entonces queda en el fuero interno. Eso, cuando queda en el fuero interno, sabemos que puede causar hipertensión, presión arterial elevada. Incluso la persona se puede deprimir, puede tener ansiedad. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar un tratamiento para disipar, erradicar el enojo. Está fluyendo bilis, claro. Está intoxicando. Tenemos que utilizar una planta, una combinación de plantas, lo que guste. Un tratamiento que equilibra a la persona. Sí, porque su estado es de molestia, continúa a veces. El enojo no expresado también puede generar otros problemas. Ir a patológica, ¿no? Por ejemplo, conducta pasiva agresiva. O sea, se desquita con las personas indirectamente, sin decirles el motivo, en lugar de comentarlo, ¿no?, hacerlo de frente. Se convierte en una actitud, decimos, cínica, hostil, que dura. Entonces, las personas que están constantemente menospreciando a los demás, criticando todo, haciendo comentarios cínicos, groseros, son gente que no ha aprendido a expresar su enojo de manera constructiva. Exacto. Se deben estar enojadas y viene la agresión, el ataque, la destrucción. Pero no, tenemos que aprender a expresar el enojo de una manera constructiva. Disiparlo, ¿no? Es lo mejor. Entonces, aquí tenemos tratamientos en herbolaria que tienen este propósito, ¿no? Porque sí, no se puede que uno quede con el enojo, pero tampoco desquitarse. A veces hay técnicas, ¿no?, donde nos dicen que hay que dar rienda suelta a la ira. Bueno. En herbolaria no se utiliza ese tipo de recurso. Ahí es mejor descubrir qué es lo que desencadena la ira. Y luego hacer estrategias para evitar que esos factores desencadenadores les hagan perder el control. Les hagan también perder el control. Sí, no hay que agredir a la gente. A veces nuestro enojo es sobreestimado, exagerado. No corresponde a una realidad. Sí, lo agigantamos porque nuestro estado, pues, está enojado. Bueno, ya se le doy una etiqueta, hay que quitársela. Y sobre todo evitar el daño. Se vos enojones. Bueno, no es malo atenderse. Porque definitivamente nos acarrea problemas la expresión de nuestra conducta desequilibrada, molesta, enferma. No sé, como quiera usted expresarlo. Pero sí es importante no enfermar a los demás con esas imprudencias, ¿verdad? Con esa ira, con esa agresión, esa ira en contra, ¿no? Pero también es importante que uno mismo no se esté causando daño. Porque si no, se acrecenta la situación. Ahora voy a criticar. Voy a estar echándole la culpa de lo que me sucede. Que si me dio diabetes, que si tengo problemas cardíacos, que si me dio una úlcera. Pues voy a empezar, aparte del padecimiento que tengo, aumentar mi ira y mi enojo hacia los demás. Porque pienso que me provocaron el daño. El padecimiento, la enfermedad, lo que sea. Bien, vamos a atender esto. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo qué plantas nos pueden ser útiles, ¿no? Qué tratamientos. Y bueno, esto es importante porque de esta manera vamos a lograr controlar el enojo, el mal carácter, ¿no? Carácter bilioso, decimos, ¿no? Bueno, derramamos bilis, entonces se inflama esta, se provoca lodo biliar. Se tiene mal sabor de boca, decíamos, un sabor metalizado, ¿no? Antes decíamos como a centavo, ¿no? Bueno, porque te cobre los centavos. Ahora bien, la molestia sigue, hay mucha flema. Síntoma de vómito, la persona, pues por la misma flema, ¿no? Que se va añejando, que se va haciendo putrefacta, bueno, pues tiene que arrojarla y a veces no puede. Pero se va formando más y más porque el enojo es continuo. Independientemente, ¿no? De los problemas en su entorno social, escolares o del trabajo. Bueno, también se está sintiendo mal la persona. Entonces hay que hacer una depuración hepática. Porque pues ya está congestionado el hígado, no está trabajando, está inflamado. Le duele a la persona el hígado. Ese dolor, ese cólico penetrante que experimenta del lado derecho de la última costilla. Y a continuo, ¿no? En la boca del estómago también. Aparte de sentir náusea, pues siente un espasmo, un cólico fuerte, intenso. La persona, pues, se siente fatigada, agotada. Se siente sin ganas de hacer nada por lo mismo, ¿no? Su estado de salud es realmente, pues en este sentido, ¿no? De que no tiene fuerza, no tiene energía. Y es lo que necesita, energía. Entonces, pues, si no canaliza bien su tolerancia, su molestia, no hace cambios de tener este tipo de problemática con la gente con la cual convive y que no entiende. No lo entienden, también problema mayor, ¿no? Pero bueno, las plantas es lo que hacen, ¿no? Te dan un espíritu alegre, ¿no? Sí, cambia nuestro estado de ánimo. Son plantas que realmente tienen mucha fuerza en este sentido. La gente, pues, lo vemos con las plantas, ¿no? Pero la parte que más observamos son las flores, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando alguien está enfermo? Pues, le llevamos flores, ¿no? Para que se le alegre, ¿no? Para que se motive, para que, pues, su pesadumbre cambia a estar más contento. Tan solo con verlas, con olerlas, los colores, los aromas. Imagínense si se toman las plantas. El efecto es mayor, por supuesto, ¿no? Es lo que hacemos también. En lugares donde queremos que luzca la armonía, la paz, la tranquilidad. ¿Qué hacemos? Colocamos floreros, ¿no? Cuando vamos de viaje, ¿qué es lo que vemos en los lobbies de los hoteles? Grandes floreros, ¿no? Para recibimiento. Sí, porque dan armonía, ¿eh? No es la magia de la mercadotecnia, eso siempre se ha hecho. Los olores que desprenden, sean gratificantes para la persona, para que su cansancio se disipe, como el viajero que va llegando, ¿no? Cuando nos visitan en la casa también, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos flores, ¿no? Para que la persona que llegue se sienta gratamente impresionada. Que regalamos a las mujeres en conquista, ¿verdad? Flores, ¿no? Se sienta a gusto, contento, nos mire de una mejor manera. No sé. Todo puede emanarse de las plantas en el sentido de obtener motivación, alegría, en tanto. Sí, así son, de mágicas. Tomadas, imagínense. Lo que hay que hacer es un tratamiento para la persona que ya no sea viliosa, que no sea enojona, que esté contenta, que disfrute su vida, su estilo de vida. Todo eso es importante, porque de esta manera, pues, se la va a pasar bien y a gusto. Alcanza metas, termina sus obras. Bueno, le da tiempo para todo, porque, pues, está con ánimo, está con esa energía, ¿no? Esa frescura. Es lo que buscamos en las plantas. Hay plantas excelentes y hay combinaciones de plantas. Por ejemplo, el tecora. Cora es una etnia, ¿no? Por eso así se le llama. Tecora. Es una cultura. Tiene su propia visión, ¿no? Del universo. Pero también conocen mucho de plantas. Los corazos son gente de mucho saber. Entonces, vamos a utilizar su combinación de plantas para este propósito, ¿no? Para alejar lo negativo, lo molesto, lo incómodo, aumentar la tolerancia, la tranquilidad y la paz. Entonces, también, pero vamos también a atender la cosa física, ¿no? Que esa inflamación de estómago, esos cólicos, esos dolores, esa congestión de hígado y vesícula biliar, que se provocó por ese tipo de carácter bilioso. Bueno, vamos a resolverlo. Vamos a sentirnos bien y a gusto utilizando el tecora. Bueno, está con nosotros Maximino, que nos platique más para qué podemos utilizar. Este recurso, esta combinación de plantas, el tecora. Adelante, bienvenido. Te escuchamos. Hola, maestro. Gracias por la invitación. Les voy a mencionar los principales usos que se le atribuyen al tecora. Principalmente, es recomendado para el cuidado y limpieza del hígado y la vesícula. Y si tenemos en cuenta el papel tan importante que desempeña el hígado en nuestro organismo, hay que buscar mantenerlo sano y tonificado, porque en este órgano se alojan toxinas que a veces no se alcanzan a desechar, muchas veces a causa de malos hábitos alimenticios o incluso por el uso prolongado de medicamentos que van provocando daño en el hígado, lo que nos va a dar como consecuencia que vamos a seguir almacenando toxinas, lo cual va deteriorando la función del hígado. Y respecto a la bilis, pues, no olvidemos que ésta almacena el líquido biliar, el cual tiene que ser expulsado de forma correcta, porque si éste permanece más tiempo de lo habitual, se genera el famoso lodo biliar, y éste generalmente afecta de forma notoria la digestión, entonces tiene que ser expulsado rápidamente de nuestro organismo, porque también nos hace más propensos a desarrollar piedras en la vesícula. Haciendo uso del compuesto vegetal Cora, vamos a obtener un remedio fantástico para la protección de nuestro hígado y vesícula, porque incluso es capaz de eliminar el hígado graso, y lo más sorprendente aún es que ayuda a expulsar todas las toxinas que se encuentran acumuladas, aquellas que tengamos dentro de nuestro organismo. Además, el té Cora es capaz de corregir la insuficiencia hepática, que se presenta comúnmente en aquellas personas que ingieren demasiado alcohol, y esto nos indica que es capaz de regresarle fuerza al hígado, ya que no sólo lo está protegiendo, sino que lo restaura, restaura sus funciones para que éstas sean las más óptimas posibles. Y el té Cora es capaz de expulsar las piedras que se encuentran alojadas en la vesícula, para que éstas no sigan obstruyendo los conductos por los cuales fluye la bilis. También es capaz de aliviar las infecciones en las vías biliares, y lo hace de forma realmente rápida, pues si es que la persona ya sufre un dolor bastante fuerte en la zona abdominal, se le puede recomendar hacer uso del té Cora. Por otro lado, el compuesto vegetal, el té Cora, tiene las propiedades terapéuticas de ser hipoglucemiante, lo que lo vuelve un remedio natural y perfecto para las personas que sufren especialmente de diabetes, y además presentan, pues bastante dificultades al momento de querer regular sus niveles de glucosa en sangre. Y esto lo restaura, pues una de las principales molestias de esta enfermedad de la diabetes, porque suele ser, pues de bastante batalla para las personas. Incluso el té Cora es capaz de estimular el páncreas para que éste segregue la insulina en el torrente sanguíneo y así reduzca la glucosa para que se mantenga, digamos, en un rango normal. Recordemos que esta labor la hace el páncreas de forma totalmente natural. Libera la insulina, que es una hormona de suma importancia para la transportación de glucosa, y además ayuda a que utilicemos la glucosa como fuente de energía. Además, el té Cora ayuda a alcalinizar la sangre para que nuestro cuerpo no se comience a acidificar, porque cuando ya existe este desequilibrio, se comienza a robar o incluso a obtener nutrientes de nuestros demás órganos vitales para que así nuestro cuerpo, pues, compense esa acidificación, que puede ser causada por diversos factores, por ejemplo, el ambiental, alimenticios, o incluso por exponernos continuamente a situaciones que nos causan un desequilibrio emocional, por ejemplo, el estrés. El té Cora resulta altamente efectivo para proteger las vías respiratorias e incluso para cuando ya existe una inflamación o irritación en el sistema respiratorio, como aquella que generalmente se ocasiona por la tos. Recordemos que esta no siempre se debe a una enfermedad subyacente, sino que también es una vía que tiene el cuerpo para despejar los conductos respiratorios. Es por eso que el té Cora, al ser espectorante, nos va a ayudar a expulsar toda la mucosa o secreciones bronquiales. De hecho, también nos puede estimular el organismo para que este, pues, favorezca su expulsión y eliminación del cuerpo de forma más rápida. El té Cora también tiene la propiedad de ser antihistamínico, por lo cual va a ayudar a las personas que constantemente sufren de alergias ocasionadas por el polvo para que finalmente acaben con esa incomodidad. Pueda la persona estar al aire libre y que ni siquiera presente la menor molestia, porque el cuerpo va a seguir, pues, reaccionando de diferente manera a la que anteriormente se acostumbraba. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Le recordamos que para enviarle su fórmula se nos hace más sencillo que usted nos proporciona un correo electrónico a donde hay que mandarla para que se proceda de esa manera, ¿no? Se envíe pronto y usted también tenga la oportunidad de iniciar su tratamiento igual rápido. Le recordamos que, pues, usted puede visitar nuestra página. Ahí colocamos la fórmula que hacemos en el transcurso del programa. Ahí la colocamos para que ahí esté disponible para usted. También puede reenviar esa fórmula si lo desea desde nuestra plataforma directamente a un cercano, a un conocido, a una persona que requiera fórmula. Se la puede reenviar. O bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para usted o para los suyos con entrega gratuita hasta las puertas de su hogar. El envío no cuesta. Entonces hay que aprovechar para que usted pueda recibir su tratamiento ya directamente en su casa. La página para que la visite es la siguiente. Anotemos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recordamos que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales. Para comunicarse por Twitter es arroba la voz y un bajo del ángel. Para comunicarse por Facebook es el ángel de tu salud México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa en la calle Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida Elvita Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa. Teléfono para informes anotamos 55-36 No, corrijo 55-56-32 92-58 55-56-32 92-58 La atención es de lunes a sábado. Atención de lunes a sábado. En Xochimilco tiene autorizado en la avenida Moreno número 128 local F Barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc A dos cuadras de la estación del trenigero estación Xochimilco y a dos cuadras también de mercado principal. Teléfono para informes 55-56-41 95-68 55-56-41 95-68 Centro de asesoría herbolaria en Anillos de Circunvalación es en la Merced Ciudad de México en la Merced Ciudad de México es Avenida Anillos de Circunvalación número 1016 Interior 2 Colonia Merced Barbuena cerca del metro Estación Merced Anotamos el número telefónico 55-26-12 34-79 55-26-12 34-79 En Ecatepec Tienda autorizada de reciente apertura en Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Esto está en el Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal Anotamos anotamos el número telefónico 55-57-70 68-40 55-57-70 68-40 en Ecatepec En Soledad Ciudad de México cerca de la Iglesia de la Soledad metro que queda cerca Candelaria calle Soledad número 81D Colonia Merced Centro entre la avenida de Circumulación y calle Limón y a media cuadra de la Iglesia de la Soledad Anotamos el número telefónico 55-91-35 92-93 55-91-35 92-93 calle de la Soledad cerca de la Iglesia del mismo nombre Tienda autorizada en Zumpango esto es en el Estado de México en Zumpango Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción anotamos el teléfono 59-16-11 51-06 59-16-11 51-06 Zumpango aquí en la Ciudad de México Centro Cultural Telmex está ubicado en la Vida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma planta baja el teléfono anotamos el teléfono para más informes 55-52-07-76-07 55-52-07-76-07 entre Puebla y Guaymas recuerde Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc Ciudad de México bien ahora si vamos a elaborar nuestra fórmula vamos a pues evitar que haya más daño porque ahí ya la persona tiene problemas de hace mucho tiempo años años bueno trastorno explosivo intermitente cuando aparece ira irritabilidad pensamientos acelerados también hormigueo temblores palpitaciones la persona siente una opresión en el pecho a veces se rabietas diatribas expresa de discusiones acaloradas puede haber gritos bofetadas sacudidas empujones peleas físicas daños materiales puede haber amenazas o agresiones a personas o animales bueno aunque la persona tenga una sensación de alivio y cansancio después del episodio más tarde puede sentir remordimiento arrepentimiento vergüenza y bueno el daño interior vamos a elaborar nuestra fórmula utilizamos lo siguiente anotamos cabezona de río pau de arco tronadora copanchi blanco acitón de uña te cora nuevamente cabezona de río pau de arco tronadora copanchi blanco acitón de uña te cora mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento recuerde antes de cada alimento pues ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos son los siguientes rosa mosqueta aceite de olivo chitosan ornitina con picolinato de cromo nuevamente menciono rosa mosqueta aceite de olivo chitosan ornitina con picolinato de cromo son cápsulas son cápsulas todas estas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el elixir del día que es para fortalecer el sistema inmune y también en este caso para tonificar bien sistema hepatobiliar para que no sufra daños inflamación irritación y demás entonces utilizamos el elixir con malungay el elixir con malungay la clave 1813 clave 1813 se va a tomar un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse recuerde dos vasitos dosificadores al día uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse esto es diariamente bien la forma está completa vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender pues la bilis que no se derrame la bilis decimos coloquialmente entonces pues utilizamos nuestras plantas para que absorban desde luego el derrame de bilis para que descongestionen el hígado y también para que la persona se sienta más contenta más equilibrada más motivada eso se hace con las plantas por supuesto resultados excelentes en este sentido bueno vamos a vamos ya a contestar las llamadas telefónicas iniciamos buenos días con quien hablo buenos días soy Gabriela hablo de Inglaterra a tus órdenes antes que nada quiero agradecerle hace 8 años usted me dio una fórmula para mi hijo si fue diagnosticado con autismo y yo hablé con usted hace 8 años y estoy muy agradecida con usted porque la vida de mi hijo cambió demasiado ahora me ya sabes estamos a tus órdenes otras personas me alegro mucho el resultado muchas gracias y ahora lo hacemos con gusto ahora ahora que sucede tengo me dio tres veces covid y la última vez ya quedé más dañada no estoy vacunada si el medicamento que me dio el neumólogo me causa muchísima ansiedad nerviosismo dificultad para dormir lo tengo que usar constantemente yo no he visto ninguna mejoría si empiezo a sudar a tener temblor si el asma se me ha ido haciendo más recurrente si me comienzan tos tengo mucha tos pero no tengo flemas si tos no flemas seco y tengo mucha dificultad para respirar para dormir este al momento en que estoy sentada acostada este empiezo a toser 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 y no para hasta que tengo que usar otra vez el inhalador porque empiezo a sentir que ya esa presión en el pecho como que me afectara el lado del corazón si y cualquier actividad como un ejercicio o estar constantemente tengo que trabajar ¿verdad? tengo que hacer mi vida normal y empiezo yo a a faltarme el aire como que el aire no llegara no puedo hablar me canso mucho empiezo empiezo a sentir pues como hasta confusión de que como que el aire no llegara al cerebro algo así entiendo bueno que es una fórmula para fortalecerte básicamente pues es una buena estrategia fortalecer pulmones sistema respiratorio es uno más fuerte claro con un sistema inmune más alto más fuerte poderoso bueno es lo que vamos a hacer entonces vamos anotando la fórmula vamos a ocupar lo siguiente utilizamos chaura común ajalte hierba del ángel utilizamos también herba ceniza vamos muy bien vamos a utilizar espino álvar palo azul en este caso procede muy bien ya tenemos la fórmula completa entonces anotamos chaura común ajalte hierba del ángel hierba ceniza espino álvar palo azul mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos vamos anotando lo que se va a ocupar utilizamos damiana de california con citrulina arginina con zinc vamos a utilizar agar agar con tirosina aceite de hígado de bacalao menciono otra vez también la de california con citrulina arginina con zinc agar agar con tirosina aceite de hígado de bacalao bueno pues estas cápsulas una de cada una y hay que tomarlas antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? Norma Alicia Contreras bien Norma adelante este lo que pasa ¿qué te sucede? ¿qué tienes? artritis reumatoide artritis sí ¿qué más? y este tengo me salieron que arenillas de descalsificación en las vías urinarias de la vejiga tienes arenillas entonces presencia de arenillas ¿qué más? voy a hacer un urocultivo para ver sí a ver cómo estoy ¿qué más? este y la artritis reumatoide es lo que me aqueja ahorita con mis dolores bueno pues entonces hacemos la fórmula para eso exactamente sin problema vamos anotando las plantas que vamos a requerir utilizamos entonces carricillo esto es para evitar que haya presencia de arenillas entonces carricillo cachalohual llantén indio licoris cholla palo de jilote también entonces menciono otra vez carricillo cachalohual llantén indio licoris cholla palo de jilote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso es correcto ahora suplementos gelatina natural lisina igual espirulina semilla de uva con colina fue lo siguiente gelatina natural lisina espirulina semilla de uva con colina bueno de estos de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando acerca de las plantas que vamos a utilizar la combinación de plantas el tecora combinación este es un algo que llamamos compuestos vegetales tiene el propósito de hacer sinergia cuando se mezclan las plantas cada una con su misión en este caso utilizamos una planta que tiene propiedades hepatoprotectoras pero también mezclamos una planta que tiene como propósito atender vías respiratorias para cuando la persona está muy flemosa sus vías respiratorias tienen mucha flema hay que espectorar entonces tiene acciones espectorantes para sacar la flema sin embargo en algunas ocasiones la flema está generándose formándose en la vesícula biliar lo que llamamos un catarro biliar entonces vamos a desflemar ¿verdad? sacando la flema sacamos realmente algunos gérmenes que la están generando gestionando la flema y entonces pues tenemos que desprender la flema y aparte espectorarla fluidificarla que eso quiere decir espectorar para que fácilmente sea desprendida sea sacada de donde está causando pues obstrucción entonces con esta combinación de Cora se logra bastante fácil ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía bueno y gracias también a Maximino Maximino muchísimas gracias por tu participación gracias maestro bien entonces ya nos vamos y agradecemos bastante su presencia con una frase de Henry Ward cada mañana tiene dos asas podemos tomar el día por el asa de la ansiedad o por el asa de la fe hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación y el ángel de tu Salud